Un perro tiene dos cosas en esta vida, su bebedero y su dignidad. Si le quitas una, le quitas la otra. Yo no sabía que este fuera tu bebedero. ¿Cómo? ¿Ese trasto no te deja ver? Mi nombre aparece en un lado. Lo sentimos mucho, señor... ¿Pollo? No me llamo Pollo. ¿Tengo pinta de ser un pollo? No, no, señor. Nada, ni un poquito. Mi nombre es Gallo. ¡Oh, qué bien! El mío es Max y el de este es... ¿Qué hace ese niño dentro de una jaula? ¿Está enfermo? ¿Tiene la rabia? Ese es Liam. Es que a él le gusta correr. Pues que corra. Bueno, Liam es súper rápido. Te das la vuelta y ya se ha subido a un árbol. Pues que se suba a un árbol. ¿Qué tiene de malo? Podría caerse. Podría. Y hacerse muchísimo daño. Ah, resulta que el niño se ha subido a lo alto de ese supuesto árbol. Pues se hará daño y aprenderá a no hacerlo otra vez. ¿Sabes cuántos cables eléctricos he mordido? No sé. ¿Bastantes, tal vez? Uno. ¡Qué calambrazo! Estuve temblando una semana, pero nunca volví a morder uno. Es cigarette. ¿Que probá? Estuve temblando una semana, pero le barber se va a todos empezando con el какiaé dolo. roasts. No. No. Y no. No. Gracias por ver el video.